¡Hola! Bienvenidos al canal, espero que todos estén súper bien. Los recibo con esta cara lavada porque les voy a compartir un tutorial de maquillaje. La verdad es que los días ya se empiezan a sentir un poquito más primaverales y a mí ya se me antojó empezar a maquillarme un poquito con más de color. Quiero hacer algo en tonos naranjas porque desde el año pasado traigo esta idea de crear un smoky en tonos naranjas y luego como ya se empieza a acercar esta temporada de un poquito más de calor, una piel bronceada con una luz súper bonita pero en tonos dorados, o sea una iluminación así como muy de playa. Así que si quieren saber exactamente qué es lo que voy a crear, vamos a empezar. Voy a aplicar esta prebase de sombras de la marca Milani. Este lo consiguen en Bellísima. Voy a utilizar el Total Temptation Brow Definer de la marca Maybelline pero primero voy a cepillar mis cejas hacia arriba. Con este lápiz de cejas de la marca LA Girl es el Shady Slim. Tiene una punta más fina. Con esto lo que me gusta hacer es trabajar pequeños detalles. Por ejemplo en esta parte de aquí donde hay pequeños huequitos es más finito llegar o por ejemplo aquí arriba en el arco donde quiero marcar mucho más la forma que se vea un poquito más el arco utilizo este lápiz. Ahora para sellar el trabajo me encanta, me fascina utilizar este producto de la marca Alarga. Es en realidad un rímel transparente pero yo lo utilizo como producto para sellar el trabajo de mis cejas. Es fantástico dándole dirección y sellando el trabajo. El maquillaje de mis ojos lo voy a realizar con esta paleta de la marca Wet n Wild que es la Rose in the Air, un dupe de la Modern Renaissance de Anastasia. Tengo ya otros dos videos de maquillaje con esta paletita y la verdad es que los tornos naranjas no podían faltar, o sea, era necesario hacer un maquillaje para ustedes con esta paleta. Así que voy a empezar con esta sombra de aquí. No hay nombres así que les voy a estar indicando cuál es el color. Voy a tomar una brochita como en forma de puntita para poder trazar muy bien la cuenca. Entonces esta va a ser mi primer sombra. Tienen una gran pigmentación estas sombras. Entonces si gustan sacudir un poquito antes de aplicarla es una buena idea. Casi lo olvido. Primero tengo que darle un poco de uniformidad al tono. Entonces voy a tomar esta sombra. Uy, son un poquito polvosas, eso sí. Para darle uniformidad al tono de mi párpado. Casi olvido eso porque si no las sombras no se deslizan tan fácil. Y perdonen ustedes el ruido que se escucha. Es el aironazo que está haciendo el día de hoy. Ahora sí, regreso a esta brocha y a esta sombra que pues ya tiene la sombra, entonces ya no voy a volver a tomar más. Voy a marcar primero la cuenca con lo concentrado que está el producto y luego difuminar. La cuenca ya está lista. Ahora voy a aplicar sobre todo el párpado y un poquito hacia arriba la sombra naranja que es esta que está aquí. La voy a tomar con esta. Lo que quiero es como concentrarla muy bien y no llevarla muy arriba. O sea, todavía no. Solo quiero como marcar aquí el espacio. Es donde la voy a poner. Aparte que quede todo feo, así todo como desorganizado. Solo lo estamos aplicando y lo vamos a ir difuminando un poquito por la cuenca. Es un color increíblemente hermoso y súper pigmentado. Creo que eso es lo que más me ha gustado de esta mini paleta que si estás entre una o la otra, o sea, la de Anastasia, esta va a ser una opción que no te va a decepcionar para nada. Me encanta que el difuminado no me toma nada de tiempo. Ahora quiero agregarle un pequeño toque de luz al maquillaje. Sé que a lo mejor esto le va a quitar un poco lo de Smokey y lo va a hacer lucir un poco más halo, pero no importa. O sea, quiero y muero por poner esta sombra dorada que está aquí. Quiero aplicarla aquí en el centro y un poco hacia los lados, pero quiero que se vea así como muy suave. Voy a tomar un poquito de esta sombra y la voy a volver a poner aquí. Quiero combinarlas y darle como un efecto medio satinadito al centro, pero sin que atraiga demasiada luz. Creo que se ve perfecto. Voy a utilizar la Fit Me de Maybelline. Siento que la base me queda un poquitito oscura. Estoy pensando en pedir una más clara para estarlas combinando porque en invierno siempre pasa esto. Se te pone la piel más clara. Voy a difuminar con esta brocha. Esta es del nuevo set de la marca Real Techniques. O sea, que vienen cuatro brochas. Pero voy a difuminar mi base y les sigo platicando. Las compré en Liverpool. Les voy a dejar el link abajo porque sí me han estado preguntando muchísimo de qué hay las brochas. Están padrísimas. Personalmente me encanta este nuevo diseño. Las de antes tienen este mango como de plástico y siempre se ensucia muchísimo. Entonces, esto ya es un material diferente y eso va a hacer que no se vean sucias. Voy a compartirles muy pronto una reseña de este producto. Es el corrector de ojeras de la marca VECA que se llama Under Eye Brightening Corrector. Me encanta. Este lo compré yo en Estados Unidos. Sí lo venden aquí en México, pero en la página de Sephora ya tiene años agotado. O sea, todo el año que lo estuve esperando no estuvo. Se me hace que es algo muy popular y se acaba rápido. Voy a adelantarles del corrector. Es que me encanta la corrección que me da sin ser nada pesado. O sea, se ve y se siente muy ligero, pero ayuda a neutralizar perfectamente el tono de la ojera. De corrector les voy a utilizar estos dos. Es el Age Rewind de la marca Maybelline y el Conceal & Define de la marca Makeup Revolution. Este es en el tono Neutralizer y me ha gustado un montón. O sea, la cobertura es muy ligera, pero no se hacen pliegues y dura bastante tiempo. O sea, siento que ayuda bastante a que la ojera siempre se vea muy fina. O sea, esta apariencia siempre se ve así como que muy padre. Y lo voy a combinar un poquito con el de Makeup Revolution. Sí, pensé que le estaba cambiando el nombre. Este corrector es bueno, pero yo siento que es muy seco. O sea, una persona con una piel muy seca definitivamente, pues no le va a encantar el acabado porque sí se va a asentar muchísimo en esa zona. Voy a utilizar los polvos de Laura Mercier para sellar mi maquillaje. Este es el otro producto de alta gama que voy a utilizar en este video. O sea, solo esos dos. Pero quería compartirles que ya pedí un polvo económico. Quiero probar el de Colourpop. De hecho, hice un pedido hace como cuatro días y muchos me mandaron mensajes de que no, ojalá tu pedido sea toda una experiencia. A mí me fue muy mal. Otras me escriben y me dicen que les fue súper bien con el pedido, les llegó todo bien. Creo que las opiniones con los envíos de Colourpop a México son muy variadas. Entonces, les voy a hacer un video de toda esa experiencia cuando me llegue el producto. Voy a broncear mi piel con el Butter Bronzer de Pesticians Formula, que es hasta ahorita el único bronceador económico que me ha gustado porque sí he probado algunos. Y también en mi pedido de Colourpop puse un bronceador porque sí quiero probar varios económicos. De hecho, ya tengo una lista con otros que quiero probar, pero necesito ir a Estados Unidos a comprarlos porque aquí en México no los he encontrado. Voy a trabajar la línea de las pestañas inferiores ahora y la primera sombra que voy a utilizar para hacer esta en el mismo orden que nos fuimos aquí arriba y después la naranja. Voy a tomar ahora este naranja. Realmente me gusta mucho cómo está resultando este maquillaje. Bueno, esta sombrita voy a darle el toque de luz al lagrimal. Súper. Voy a utilizar la combinación de estos dos rubores, que es marrón y piñón. Ambos son de Bisú. De iluminador, ¿ustedes qué creen que voy a utilizar? ¿No adivinan? Primero, Strobing Stick de Maybelline para darles efecto jugosito a la piel. A mí este efecto me encanta todo el año, pero siento que en esta temporada que ya viene, más primavera, más calorcito, se antoja traer la piel muy jugosa. Le quiero dar a la piel un efecto de luz muy potente, pero en tonos dorados, porque siento que eso va perfecto con este maquillaje. Así que voy a utilizar el Master Chrome de la marca Maybelline. Este color es perfecto para este maquillaje. Es el tono 100. Voy a aplicarlo con una brochita grande, porque tampoco quiero que quede muy concentrado. Espero que no se me pase la mano. ¿Qué tal con ese efecto? Es súper bonito este iluminador. Ahora, máscara de pestañas. Estoy utilizando mi realizador favorito de pestañas de la marca Revlon. Ahora voy a aplicar Lash Paradise de L'Oreal, muchas capas de Lash Paradise para tener unas pestañotas. ¡Wow! Todo salió bien. No me ensucié. Ahora, este lado. Ahora, labios. Voy a utilizar primero un delineador y este es de la marca Bisú. El tono se llama 4. Los delineadores de Bisú son súper, súper buenos. Ahora voy a aplicar este labial de la marca Maybelline de los Super State Matte Ink. Este es en el tono Fighter. Ahora sí ya puedo compartirles el resultado final peinada, porque siento que cuando yo estoy peinada no completo el resultado final y no me gusta cómo se ve. Me hice algo súper simple, o sea, solo me amarré una liga y me recogí el cabello porque está haciendo tanto aire que no vale la pena invertirle tiempo a que el cabello se vea bonito arreglado suelto. Sí, el aire te va a despeinar todo. No le tengan miedo a que esto se ve como muy machi machi. No hay problema. Realmente, el labial que llevo naranja no le roba protagonismo a los ojos. O sea, al contrario, creo que crean un balance perfecto y se ve muy bien. Si ustedes quisieran llevar un labial naranja un poquito más vibrante, recuerden que la línea de Maybelline tiene muy buenos labiales y sobre todo naranjas muy vibrantes. Pero para mí este es como que el equilibrio perfecto. El resultado final me encanta. Era todo lo que yo esperaba. Tenía un poco de miedo porque los tonos naranja no son algo que yo suela llevar muchísimo. Sí los he utilizado, pero nunca había utilizado como un naranja completo, sobre todo el párpado. Siempre como en transición, como un complemento a otro color. Y aquí el resultado me encanta. Ese toque de luz que le di con la combinación de esas dos sombras es también algo muy bonito porque le da como ese realce al maquillaje para que siga viéndose muy bronceado, muy luminoso. Perfecto para esta temporada que viene, primavera-verano. Chicas, les mando un montón de besos. Espero que hayan disfrutado mucho este video. No olviden suscribirse y yo las veo muy pronto. Bye.